Finales de la vieja administración imperialista que agredió con ese decreto a Venezuela, el pueblo de Venezuela ha escrito las páginas más gloriosas de una historia heroica de resistencia, de aguante, de lucha, de avance, de conciencia. Gracias a toda la familia venezolana, creyeron que nos arrodillaban con la guerra económica y surgieron los CLAM y ya los CLAM va a ser para adelante en 6 millones de hogares. Creyeron que nos iban a torcer el brazo con una asamblea nacional burguesa y surgió el congreso de la patria con la fuerza del pueblo. Y a cuentas de esto, ¿qué es de la vida de la asamblea nacional burguesa? ¿Qué saben ustedes de ello? ¿Se disolvió? ¿Existe? ¿Es útil para el país? Todo tiene su tiempo. Más temprano que tarde tendremos la dicha de recuperar la asamblea nacional y tener un poder legislativo de la patria, un poder para nuestro pueblo, un poder revolucionario. Más temprano que tarde veremos eso. Más temprano que tarde, preparaos, preparaos. Preparaos. ¡VC! Más temprano que tarde, alerta, alerta, vamos a aceitar la maquinaria, porque vienen nuevas batallas y la revolución en esas batallas debe tener un solo destino, la victoria popular, la victoria política, la victoria electoral. Perú. 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 Pero ya Obama es pasado. ¿Cómo? Pasado. Perú. Miren lo que está surgiendo ahora en Wikileaks. ¿Ustedes vieron lo que ayer publicó Wikileaks? ¿Tú lo viste? Estamos fallando, Ernesto. Nuestro pueblo debería estar bien informado de lo que publicó Wikileaks. Vamos a preparar una cadena junto a Telesur para explicarle varias veces a nuestra patria, Ernesto Villegas Polhawk. Para que ustedes sepan lo que se está descubriendo ahora que hacía Obama con la CIA. ¿Qué hacía con la CIA? La CIA. Pregunta. La camarada. ¿Ustedes saben qué hacía? Diseñaron unos mecanismos para grabar... Préstame un teléfono mío. Con los teléfonos celulares en cualquier lugar del mundo. Prenden el teléfono. Usted lo tiene apagado y te prenden el micrófono y te graban. Y si tú estás viendo, por ejemplo, aquí hay una cámara, te graban con la cámara, estés haciendo lo que estés haciendo. Tengan cuidado cómo utilizan el teléfono. Cuando se estén bañando, por ejemplo. No le vean a uno aquí, mira, la barriguita. Otras partes. Puede ser por eso que Capriles me llamaba Toripollo. Puede ser. Tenía pruebas de la CIA. Mal chiste, pues. Le pongas bravas. Así le se pone bravas cuando yo digo estos malos chistes. Un becho. A la mano. Un becho. Un becho. Esto se llama curarse en salud. Consejo para ustedes, camaradas, para los hombres, pues. Por si acaso. Y en los iPads. Pasa de mi iPad. Se metían a través. Se meten a través de las computadoras. De los iPads. De cualquier mecanismo tecnológico para grabar. Para saber la vida privada de uno. Qué habla uno por teléfono. Qué habla uno en su casa. No, no, no.